Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Elijan el saludo de su preferencia en el momento que esté reproduciendo esta grabación de podcast. Bienvenidos a su podcast de la patada, el podcast donde hablaremos del deporte más hermoso del mundo. Pero sí, aunque no les guste a algunos, sí, el fútbol es el deporte más hermoso del mundo y por eso es el más popular. Y es que los que deben de estar de la patada en estos momentos que estamos grabando en este podcast, primero de junio de 2018, deben ser los aficionados del Real Madrid. Ya que Sisu, el mago, el mesier, el sultán del balón, el rey de copas, no, 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 de las otras copas, sí, esas. Hoy anunció su salida del conjunto merengue. El ahora ex técnico del Real Madrid ha logrado recientemente un campeonato de la Champions League que lo hace el primer tricampeón en ganar esta competición que es por mucho el mejor torneo del balompié mundial y que es tan bueno que incluso en CONCACAF ya hasta el nombre nos pirateamos, por lo que su salida resulta sorpresiva para más de uno. El legado de Sisu adicional de este tricampeonato en Champions League se le suma una liga y una supercopa de España, dos supercopas europeas y dos mundialitos. Sí, como les decía, así de jodido está el nivel futbolístico fuera de Europa que mientras que los equipos mexicanos, incluidos el poderosísimo AMI, se hace ilusiones con solo tener de frente al campeón de Europa y a ellos pues les da más o menos igual, así que despectivamente nombran mundialito al mundial de clubes. La capacidad de Zidane fue mostrada desde siempre como jugador, pero ahora como director técnico también es innegable. Hay mucha gente, sobre todo aficionados culés, que simplemente no pueden reconocer lo hecho por Sisu en el banquillo del Real Madrid y dicen que no es comparable por lo hecho con Guardiola, con los Blaugranas en 2009. Hablan de que el tricampeonato estuvo manchado por mal juego y ayudas arbitrales. Lo cierto, siendo muy imparciales, es que ambas épocas son admirables. Una por su estilo de juego que enamoró a toda una generación y cambió la forma de jugar fútbol en todo el mundo que creció viendo esa generación y que tomaba como referencia ese fútbol de tiki-taka, que fue la base de la selección española que conquistó una Eurocopa y un título del mundo. Pero la otra etapa del Real Madrid también es muy importante y muy admirable. Un Real Madrid que ganaba como tenía que ganar, que ganaba siempre contra quien tenía que ganar, de la forma que fuera, concentrado, determinante y con autoridad y concentración. Son rasgos que distinguieron a Zinedine Zidane desde que era jugador de fútbol y capitán de la selección francesa. Las preguntas ya empiezan a rodar y empiezan a sonar nombres como Jurgen Klopp, el alemán que recientemente y precisamente jugando a la final de la Champions League contra el Real Madrid, cayó él estando al frente de Liverpool. Y también suenan otros nombres como Mauricio Pochettino, actual técnico del equipo inglés Tottenham. Nada, es seguro. Sisud, la verdad sea dicha, también se va en el mejor momento del Real Madrid y con un currículum con el que puede dirigir prácticamente a cualquiera. En una de esas quizás es el indicado para aliviar a la afición chiva de la patada. No, no nos referimos a la afición chiva que nos escucha, de hecho creo que aún no nos escuchan muchos chivas. Me refiero a aliviarlos de la patada en el trasero que le dieron a Matías Almeida al echarlo por la puerta de atrás de fea forma, luego de que éste les diera su último título de liga y recientemente de la Conca Chafa, que si bien ya dijimos anteriormente es un torneo muy inferior y no comparable con las mejores competiciones del mundo, pues es el que te da el pase al Mundial de Clubes. Sí, 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 ese es el que dijimos que en Europa le dicen Mundialito, pero pues aquí es México y pues te da tantita categoría enfrentar a uno de esos equipos por lo menos pues una vez al año. Fue por ahí del año 2015 donde el equipo del rebaño sagrado estaba arrastrando la cobija y de paso sus 100 años de gran historia, hasta el punto de estar peleando por mantener la categoría en la primera división, hecho que llevó a su dueño Jorge Vergara a traer un técnico argentino, joven, brioso, que ya había estado en una situación similar de descenso con un grande de esas tierras pamperas, el River Plate, y le otorgó un poder casi absoluto sobre el equipo. Matías llegó a Chivas a rescatarlo de una de sus peores crisis deportivas, lo sacó de zona de descenso, ganó una copa muy equis, sí, esa copa que en México prácticamente nadie le da importancia, pero posteriormente lo llevó hasta el campeonato de liga y nuevamente otra copa en 2017. Es cierto, después de eso tuvo una gran baja de nivel de casi todo el plantel, pero aún así recientemente en el último torneo de 2018 consiguió el pase al Mundial de Clubes ganando el título de la Conca Chafa. Y es que bueno, más allá de títulos y logros, la verdad es que Matías le dio una identidad y un estilo de juego que hacía años el Guadalajara había perdido. Y hoy, sin más, frente a una crisis financiera que atraviesa Jorge Vergara, simplemente le da las gracias y lo invita a salir por la puerta de atrás. Igual para que no lo vea Angélica Fuentes, la esposa de Vergara, y también se lo quiera llevar junto con la mitad de su fortuna, por la cual él tiene al equipo de Chivas sumido en una crisis deportiva, financiera y hasta amorosa. Pero bueno, tanto hablar de despedidas y corridas, esto ya parece Dancing Birk. Así que hablemos de la patada. De la patada inicial que se aproxima, pues ya estamos a pocos días de que arranque el Mundial de Fútbol. El magno evento de fútbol a nivel mundial. Sí, ese que transforma a 50 millones de mexicanos en directores técnicos. Y solo digo 50 millones porque las mujeres no se apasionan tanto con el fútbol. Esta afición, no lo merecemos a este equipo y no nos merecen como afición. Porque les falta actitud, les falta partirse la madre, llegar y decir, no, pero perdimos. No hay bronca, pero con actitud. Ok, corrijo. El evento que convertirá a 100 millones de mexicanos en directores técnicos. Un buen cambio para variarle en estas épocas donde 100 millones de mexicanos se convirtieron de la noche a la mañana en politólogos. Pero bueno, en esta Mundial esperamos ver ansiosos el desempeño del conjunto tricolor. No, no, no. El otro tricolor. Ese. Y es que las expectativas para la selección mexicana en este Mundial son igual de bajas que las expectativas políticas para nuestro país. El técnico Juan Carlos Osorio no acaba de convencer debido a la falta de un estilo de juego definido y sus constantes rotaciones en sus alineaciones. Aunque diga, no, 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 no son rotaciones, son variaciones tácticas de juego. Y aunque nos hable muy bonito al grado de querer transformar un deporte tan simple de entender en física cuántica, la verdad es que hoy por hoy casi nadie espera gran cosa de él y de la selección mexicana. Quien aparte le toca iniciar contra uno de los grandes favoritos, la selección teutona Alemania. Potencia del fútbol y claro, de muchas otras cosas, que espera refrendar su título y convertirse en el primer bicampeón mundial de la historia. Cosa que en mi opinión conseguirá. Después de esto México tendrá que enfrentarse a Corea y seguramente tendrá que jugarse su clasificación contra Suecia. Equipo que si bien dista de ser espectacular y no contará con la presencia de su figura, Zlatan Ibrahimović, tiene mucho orden táctico, es un equipo fuerte, va bien por arriba, físicamente disciplinado. Por lo que yo espero un partido muy cerrado y difícil para una escuadra mexicana que tampoco es espectacular y que juega supuestamente a partir de las debilidades de cada rival contra el que le vaya enfrentándose. Así es como el panorama de llegar a un quinto partido otra vez se ve muy lejos. Pero bueno, tenemos que reconocer que desde el mundial del 94 hasta este último que se disputó en 2014, México siempre ha estado ahí y ha superado la primera fase de grupos llegando hasta el cuarto partido. Ojo, solo otras dos selecciones que son potencias del mundo en fútbol como Brasil y Alemania han conseguido esto, de llegar al mundial y superar esa primera fase. Ni Holanda que se ha quedado fuera de mundiales como en 2002, ni Argentina que en el mismo 2002 se quedó en etapa de grupos, ni el mismo España campeón del mundo, campeón de Europa, pues en 2014 se quedó en etapa de grupos. Solo México, Brasil y Alemania desde el 94 para acá han estado en mundiales y han superado esa primera fase. El problema aquí es que México pues tampoco ha sido capaz de avanzar esta fase, como si lo han hecho otras selecciones relativamente iguales o hasta inferiores, como Costa Rica en 2014, Paraguay en 2010 o Turquía y Surcorea en 2002, que incluso llegaron hasta semifinales. Ok, ok, ya sabemos que ese mundial estuvo super amañado, que incluso hay gente en la cárcel debido a todo lo que pasó durante ese mundial, pero al final del día ahí está, se metieron y hasta las semifinales. Y México pues nomás no puede pasar del cuarto partido. Pero es que la realidad es que dejando de lado esa idea que nos han vendido de que sí se puede, de que ¡vamos muchachos! Y de que ¡es infame! ¡es infame! ¡esto no sirve para nada! ¡todo es infame! ¡nos sirven! La realidad del fútbol mexicano es esa. Ese es el nivel del fútbol mexicano. Es uno de los mejores 16, pero nada más. No es de los mejores 8 del mundo. Sí, ok, de acuerdo. Quizá en otros mundiales, como en 2002, sí teníamos para avanzar. Se dio un gran juego contra Italia, se le sacó el empate, se clasificó en primero y se logró un juego contra Estados Unidos, que parecía que se podía llegar más lejos y al menos a ese infame quinto partido. Pero ahí sí, se dio un juego de la patada. Y de una patada nos mandó a freír espárragos, el acérrimo rival de la zona. Pero venga, creo que lejos de esa ocasión, pues es la realidad de México. Por lo general siempre va a enfrentar un cabeza de serie al que difícilmente se le va a ganar. Un rival de nivel que esté más o menos a la par y que puede ser ganable y por ahí se empata, se complica, etc. Y un rival al que más o menos se le gana de manera fácil y pues anda haciendo 4 o 7 puntos. Con esos puntos se avanza una segunda ronda y se enfrenta a otra potencia donde seguramente lo va a eliminar. Esa es la realidad. Si realmente queremos pensar en un quinto partido, evolucionemos nuestro fútbol. Démosle la prioridad a lo deportivo y no al negocio o al espectáculo. Quitemos la asquerosa regla que permite nueve extranjeros por equipo. Bajemos los sueldos de los jugadores. Démosle la oportunidad y seguimiento a proyectos de jóvenes que ya han demostrado que sí podemos tener una generación talentosa, pero que desafortunadamente acaba perdida por grandes sueldos que ellos mismos no saben manejar por la mentalidad típica del mexicano o por una falta de oportunidades en una primera división plagada de extranjeros, muchos de ellos petardo y que solo llegan a los equipos para hacer negocio y para dejar los bolsillos de sus representantes bien llenos. Evolucionemos nuestro fútbol, pero con bases reales. No inflemos nada más ese globo verde que deja mucho dinero, pero también mucho que desear cada cuatro años. Esto fue su podcast de La Patada. Si les gustó o no, comenten, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Gracias.